Con voz a alabar la majestad del Padre Con voz a alabar porque grande es el Señor Con voz a aclamar el gran poder del Padre Con voz a aclamar el gran amor del Señor Él sigue vivo y está orando Dios Padre, Señor y Espíritu Con gratitud alabar por siempre y siempre Nuestra alabanza Él la recibirá Con gratitud alabar por siempre y siempre Alabar Padre Con voz a alabar la majestad del Padre Con voz a alabar porque grande es el Señor Con gracia alabar por mostrar grandes obras Con gracia alabar por cuidar las almas Él sigue vivo y está orando Dios Padre, Señor y Espíritu Con gratitud alabar por siempre y siempre Nuestra alabanza Él la recibirá Con gratitud alabar por siempre y siempre Alabar Padre 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 Alabar Padre